¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya relajados después del Gran Premio de Arabia Saudita, de Jeddah, o no tanto, pero bueno, ya estoy en casa, aunque de relax poco, porque ya estoy trabajando en las próximas fábrica de elecciones, no para Australia y Japón, no, no, ya para más allá, en una pieza, ayer estuve en el CIM de la UPC aquí en Barcelona, con una pieza que salió de las máquinas de prototipado rápido, espectacular, estuve todo el día ahí trabajando y montando piezas, buscando cosas que me harán falta y ahora aún tengo mucho trabajo, o tenemos mucho trabajo en esa pieza, pero va a quedar preciosa y voy a buscar una ocasión especial para mostrarosla, porque es realmente súper interesante, pero súper bonita, además, y yo suelo de ver cómo está quedando ya, me salen esos corazones de los emoticoides, pues eso. Bueno, que he pensado que sería un buen momento para analizar lo que pasó en Jeddah, los tiempos, los ritmos de carrera, las decisiones de comisarios deportivos y también, o las no decisiones, vamos a decir, y también ver si realmente ese ritmo de Verstappen y Red Bull al frente es tan superior como parece al resto de equipos, o al menos los que luchan para entrar en el podio. Bueno, he pensado, pues vamos a analizarlo, vamos a ver los tiempos, vamos a ver ritmos, vamos a ver comisarios deportivos, porque además este fin de semana tengo el Rari Costa Brava, que voy a debutar con el SEAT Ibiza MK1, que me hace muchísima ilusión y voy a tener que desconectar un poco, o sea que antes de cerrar Arabia Saudita, quería hacer este rápido vídeo para analizar tiempos y cositas que pasaron allí y que me gustaría compartir con vosotros. Y ya sabéis que si os gustan estos vídeos, dadle al like, suscribiros al canal, que vendrán muchísimas cosas de Fórmula 1 y de otras cosas, vendrán también muchos de los inventos que estoy haciendo que podréis ver por aquí, y me dejáis comentarios, con respeto, por favor, constructivos, a favor o en contra mí, a eso no tengo ningún problema, pero con educación que siempre se agradece y para todos es mucho mejor. Venga, vamos allá, vamos a ver si realmente el Red Bull, Verstappen y Checo son tan rápidos como parece. Bueno, y empezaba aquí con la foto del podio, porque es obvio que tenemos a Max Verstappen que sigue dominando esta Fórmula 1, a su lado está Checo Pérez y detrás, como ya sucedió en Bahrein o en Ferrari, en este caso le crees porque no estaba Carlos Convaleciente, como sabéis de esa operación, y no voy a extenderme tampoco mucho en lo que hizo Berman, porque ya lo hemos hablado por activo y por pasiva, si queréis ver mis notas del Gran Premio en este vídeo que colgué, el mismo día terminada la carrera, ahí podéis ver mis notas y opiniones, no de todos, pero de algunas cosas que me parecieron de este Gran Premio y que puse en esas notas. La clasificación, Max Verstappen, 13 segundos a Checo Pérez, que no fueron 13 por la penalización, pero al resto de equipos 18 sobre Charles Leclerc y ya a partir de medio minuto sobre el resto de participantes, que obviamente denota una superioridad no aplastante, pero notoria del Red Bull respecto a sus rivales, y más teniendo en cuenta que hubo un safety car y que por tanto la primera parte de la carrera se reagrupó, y vamos a decir que las distancias que había acumulado Verstappen al frente se borraron, desaparecieron, y por tanto empezamos de cero, algo que ya se vio claro que tenía mucho más ritmo, también en el neumático medio que es con el que se empezó la carrera, porque a la primera vuelta ya había abierto el hueco suficiente como para que no hubiera DRS. En esta gráfica que os muestro aquí, lo único que vemos es que la línea de abajo es el líder de la carrera, el cero vamos a decir que es el líder de la carrera, que no fue todo el rato Max Verstappen, en esta zona de aquí se ve como Lando Norris que no entró en la zona de safety car, al igual que Hamilton, que Zou y que Hulkenberg no entraron con el safety car para cambiar de medio a el neumático duro e ir hasta el final de la carrera, sino que se quedaron en pista y por tanto recuperaron posiciones, y eso dejó a Norris en esa primera posición provisional de la carrera. Y lo que vemos es la diferencia del resto de participantes respecto al cero que sería Max Verstappen. Este sería Checo Pérez, este sería Charles Leclerc, este naranja sería Lando Norris, que a medida que fue avanzando la carrera, obviamente tuvo que gestionar el neumático medio, fue perdiendo prestaciones, y aquí hasta esta vuelta 35 no entró de boxes y perdió muchas posiciones respecto a ese grupo medio y el resto de participantes. Lo primero que se me ocurre ver es que al final de carrera, fijaros como todos los participantes o todo el resto de pilotos se acercaron, bajaron la diferencia con Max Verstappen. Cuanto más arriba están los coches, más diferencia de tiempo tiene hacia Max Verstappen, por tanto, fijaros que todos recuperaron, Checo, también Leclerc, también Piastri, también Alonso, también Russell, todos fueron recuperando tiempo hacia Max Verstappen. Sea por tráfico, sea porque ralentizó un poco el ritmo, bueno, ahí está. Y se ve muy claro la entrada de los dos, de Norris y de Hamilton, entrando a boxes y obviamente perdiendo esos 21 segundos que se perdían en el pitlane, en esa maniobra de pitlane durante la carrera. Pocas cosas más interesantes de ver, fijaros un detalle interesante que luego hemos pensado, fijaros que en la última vuelta prácticamente todos ralentizan un poco y levantan, pero aquí está Russell levantando extraordinariamente porque perdió prácticamente 4 segundos en la última vuelta. No nos hubiéramos percatado, vamos a decir, si no hubiera sido porque luego en las radios oímos que tenía un pinchazo lento o que había algún problema en el coche y que le obligó a ralentizar más de la cuenta. Seguramente si en Ferrari se hubieran dado cuenta hubieran dicho a Berman que hubiera tirado porque al final le separaron poco más de 2 segundos de los más de 6 segundos que le llevaba de ventaja y que no pudo recuperar. En definitiva una carrera muy plana, sin pocos cruces, vamos a decir, no fue una super carrera emocionante, pero sé que en diferentes zonas hubo batallas muy interesantes, la que mantuvieron, fijaros, en esta posición tanto Alonso con Russell que tuvo que mantener a esa distancia, fijaros la precisión, fue una carrera de clasificación muy intensa física y psicológicamente porque fijaros cómo fue capaz Alonso de mantener durante toda la carrera a George Russell fuera de la zona de DRS porque si con el ala que llevaba Mercedes llega a entrar en zona de DRS seguramente Russell hubiera pasado por delante. Y la otra es que Piastri no pudo con Hamilton, por lo mismo, luego lo vamos a ver, lo de las alas de Mercedes, no fue capaz incluso con DRS de adelantar a Hamilton que tuvo que entrar luego, por dos cosas, primero porque iba muy descargado el Mercedes y segundo porque el McLaren sigue, no es que genere más carga, que sí, pero sigue arrastrando problemas de drag y por tanto le falta eficiencia, algo que se vio reflejado en esas velocidades puntas y en estas situaciones, que no fue capaz, yendo a Hamilton con un neumático medio más castigado, no fue capaz de adelantarlo, incluso con DRS y lo vemos durante la carrera que no fue capaz y el que sí hizo un buen trabajo fue ahí Alonso manteniendo fuera de la zona de DRS al Mercedes, algo que le permitió mantener esa posición al final. Quinta posición, aquí lo veis, es el de color verde Fernando Alonso y el resto de pilotos hasta la novena posición. ¿Qué pasó detrás? Y esta es interesante. La misma gráfica, os pongo a Verstappen 0 y por tanto la distancia que veis de todas y cada una de estos pilotos es respecto al líder. ¿Qué pasó aquí con Hulkenberg? ¿Cómo fue posible que Hulkenberg con el Haas llegara a esa décima posición y se llevara a ese punto final de Jeddah? Pues muy fácil, fijaros el grupito, hay un hombre que no cambia neumáticos que es Hulkenberg, que se queda con el medio al igual que los que hemos dicho antes Norris Hamilton y Joe, aquí los tenéis, se empiezan a separar, este gris de aquí es Hulkenberg, Joe y el grupo de detrás. Y el grupo de detrás estaba liderado por Magnussen, que sacó los hombros, se defendió como pudo, con penalizaciones y varias, de los ataques del resto del grupo. Esta línea negra es la que marcaba al grupo. ¿Y qué hizo Magnussen? Ralentizar el grupo. ¿Por qué? Porque cuanto más lento iba el grupo, estos cuatro o cinco coches que veis aquí, cuanto más lento iba el grupo, más diferencia era capaz de acumular Hulkenberg. Aquí lo veis, cada vez había más diferencia entre el grupo y Hulkenberg, hasta el punto en que cuando entró a boxes a cambiar el neumático para la tanda final, se quedó delante del grupo y por tanto ya pudo defender esa décima posición. Estrategia de equipo que cabreó con toda la razón del mundo al resto de participantes, que se vieron frenados por Magnussen, porque además lo de devolver la posición, si queréis un día lo podemos discutir. Este año han aumentado de 5 a 10 segundos. Si aprovechas salirte de pista o ganas ventaja saliendo de pista en un adelantamiento y no devolves la posición, en lugar de 5 son 10. Habría que devolver la posición, estoy de acuerdo, pero si hay que hacer un análisis, si hay que hacer una investigación, luego ya al cabo de cuatro o cinco vueltas esto puede haber cambiado mucho. Ya no es el piloto que tienes detrás, sino que puedes tener otros pilotos en medio y luego es complicado. ¿Jugo bien sus cartas, Haas? Magnussen frenó al grupo y Hulkenberg se llevó esa posición. Fijaros que Joe no fue capaz de acumular tanta ventaja suficiente como para haber entrado y haberse quedado por delante del grupo, pero muy bien ejecutado por Haas. No le gustará a los de atrás, utilizó algunos métodos que fueron sancionados. A mí no me termina de gustar, ya os lo diré, pero ahí está. Ahí está ese punto de Haas que tal como está la temporada va a ser muy difícil de conseguir, pero que Haas, cuidado, que ha hecho un pasito adelante, yo les colocaba más atrás y no lo han tenido nada bien. Bueno, esto es lo que vimos, las consecuencias de esto que vemos aquí, que son los tiempos con los diferentes compuestos. El ritmo real, vuelta a vuelta, descontando las vueltas peores, pero en definitiva son vueltas y son para todos, y por tanto las contamos. No vamos a contar las siete primeras vueltas con el neumático medio nuevo, que fue prácticamente la opción más mayoritaria de salir, tan solo Berman con el nuevo Blando y Botas. Me pareció bien la decisión de Ferrari de sacarlo con el Blando para poder tener un poco más de confianza al principio. Le salió bien porque luego, como entró el safety car y pudo entrar a cambiarlo, no penalizó a nivel de degradación. Pero sí nos vamos a fijar en la segunda tanda, la que se hizo con el neumático duro, prácticamente todos, digo prácticamente todos porque los que se quedaron fuera con el safety car, al final, con las pocas vueltas que quedaban, optaron por montar un Blando, usado en el caso de Hamilton Norris, nuevo en el caso de Joe y duro para asegurar el tiro, para asegurar la jugada, para Hülkenberg porque no quería arriesgar ni le hacía falta para nada a Haas, y por tanto fueron al neumático más duro para evitar cualquier problema. Descartamos estos pilotos y nos vamos a centrar en el ritmo de Max Verstappen. De esas 43 vueltas con el neumático duro, 1.32.8 promedio. 43 vueltas, 1.32.8. Si nos vamos más abajo, su compañero de equipo, Checo Pérez, 33.0. Dos décimas. Mal contadas, dos décimas por vuelta, que es lo que les acaba Verstappen, teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes de las últimas vueltas, sea por tráfico, sea porque ya ralentizó, y por tanto no sabemos. Todos estos datos son básicamente coger de vuelta a vuelta, sumar y dividir. No tengo en cuenta de si el coche tenía algún problema y no lo sabemos, o lo sabemos pero no lo podemos cuantificar. Tampoco te puedo decir exactamente, ni puedo calificar el nivel de empuje del piloto. Eso ya es muy relativo. Y los otros, tampoco es algo que podamos extrapolar a otro circuito, porque a lo mejor cambian los reglajes, o a lo mejor el setup que hicieron para esa carrera no refleja realmente el ritmo que podían, si estaban en el coche óptimo, vamos a decir, consiguieron el coche óptimo para esas condiciones. Por tanto, siempre son un poco difusos, pero son una referencia que nos pueden indicar cosas. Nada más eso. No busco nada más. Dos décimas. Vamos al Eclé. El ritmo del Eclé de 43 vueltas con el neumático duro, 33.2. Ya está a cuatro décimas por vuelta al ritmo de Max Verstappen. Nos vamos al grupo perseguidor, porque yo creo que queda claro que está Red Bull, Ferrari, que está un paso por detrás, pero está ahí en medio. Y después está este grupo perseguidor en el que están McLaren, Aston Martin y Mercedes. Y que aquí décima arriba, décima abajo, se pueden ir intercambiando. Y habrá carreras que alguno estará por delante clarísimamente y más cerca de Ferrari o incluso por delante. Y quién sabe si más allá. Esto ya dependerá de la evolución, dependerá de los reglajes del fin de semana, de cómo trabajen, de las circunstancias de la carrera y de cómo vayan evolucionando. Y aquí sí que son todo interrogantes que yo al menos no puedo ni tengo manera de controlarlo ni de cuantificarlo. Leclerc, 33-2, cuatro décimas sobre Max Verstappen en su ritmo. Piasti, 33-5, ya veis, dos, tres décimas entre el Ferrari y el grupo perseguidor. Y aquí sí que entramos, ¿eh? Piasti, 33-5, Alonso, 33-6 y Russell, 33-7, lo que os decía, décima arriba, décima abajo, que además pueden estar muy condicionadas por el momento de la carrera, la situación en que están en pista, si están defendiendo, si están atacando. Y por tanto, aquí vamos a decir que quedan muy marcados estos dos o tres grupos, el de Red Bull, por detrás el Ferrari, en este caso Leclerc, y ese grupito formado por McLaren, Aston Martin y Mercedes que están luchando a la décima, pero que es notorio que tienen esas seis, siete décimas de diferencia que podríamos ahí, nos moveríamos en un margen que no podemos controlar. Buen ritmo de Berman, 33-7 con el duro, casi seis décimas, ¿dónde está? Aquí. No, cinco décimas más, cinco décimas y media más lenta que Leclerc. Fue una carrera durísima, ya lo veréis después, también físicamente, pero sí psicológicamente, porque fue una carrera de las de empujar, 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 vuelta, vuelta, clasificación, prácticamente en todas y cada una de las carreras, por tanto, fue una carrera durísima para todos. Bueno, dicho esto, que nos sirve como referencia para entender un poco lo que pasó en la carrera y a la que seguramente tendríamos que ir limpiando muchas cosas, porque si estás en zona de DRS, si no puedes adelantar y estás, seguramente tu ritmo es mejor, si estás pendiente de defenderte, también cambias el modo de energía, de entrega de energía y por tanto no estás en tu momento óptimo, pero a mí me sirve de referencia. Cositas. Dejamos ya el ritmo de carrera y ha habido mucha polémica de la no sanción a Lando Norris, de qué es lo que pasó en ese momento de la salida. No os voy a poner el vídeo porque ya sabéis que no podemos poner vídeos, pero sí que es interesante ver que en la imagen superior veis la línea amarilla, que es en el momento que paró la primera vez. No sé si por qué se equivocó, no sé si por qué hubo un problema en el funcionamiento del sistema, pero soltó un momento el embrague, movió el coche hacia delante y antes, y lo paró, y eso es importante decirlo, lo saltó el coche adelante y lo paró, y la mejor muestra es que fijaros dónde estaba antes la línea blanca y fijaros aquí dónde está, es obvio que se ha movido. ¿Cuánto exactamente? Yo no lo puedo cuantificar, no sé si serán 30, 25, 45, los que queráis, me vale, porque como no lo puedo cuantificar, no os lo puedo decir. Y luego soltó el embrague ya con las luces apagadas cuando se dio la señal de inicio, y lo que hay que decir es que, pese a haber salido un poco adelante, la sensación es que no ganó nada, no ganó nada porque además su reacción fue tardía, y por tanto todo eso que había podido recuperar lo perdió por esa demora en el salto, en el momento del embrague. Para mí, apunte número uno, ¿vale? No ganó ventaja, pero eso al reglamento le da igual. ¿Qué dice el reglamento sobre este tema? Porque no es la primera vez que pasa esto. Acordaros con Botas, que también hubo mucha polémica, en 2020 creo que era, y en Betel 2019 o 2020 también ese mismo año, se producieron situaciones parecidas. Antes del momento de apagar todos los semáforos, pum, movieron el coche, volvieron a recoger el embrague y salieron en el momento que se apagaron las luces, y en ninguno de los dos casos fueron sancionados. ¿Por qué? ¿Qué dice el reglamento? Pues muy bien, nos vamos al artículo 48 del reglamento deportivo de la Fórmula 1 y te dice, el titular es, colocación incorrecta en el momento de la salida. Cualquiera de las penalizaciones del artículo, son los artículos de penalizaciones, y eso ya, ¿qué penalización? Depende un poco del criterio de comisarios deportivos. No es lo mismo, saltarse la salida por un milisegundo, moverse antes de que se apaguen los semáforos y cruzar la línea, que la otra es salir cinco segundos antes, dos segundos antes, y adelantar cuatro coches antes de que se apaguen los, obviamente hay que poder tener diferentes maneras de sancionar. Pues dice que, en caso de que, ¿vale? Se diga que se mueve antes de que se dé la señal de salida, la señal de salida para mí es cuando se apagan todos los semáforos, siempre que este juicio, vamos a decir, o este momento, se ha dado por el sensor, el transponder que tiene cada coche. ¿Vale? ¿Qué es el transponder que tiene cada coche? Pues, ¿os acordáis que estuvimos hablando en una fábrica elección del año pasado de la posición de salida, porque hubo mucha polémica también en este circuito cuando se sancionó, ¿os acordáis? A Fernando Alonso, porque estaba, y a Esteban Ocon, creo, porque estaban fuera de la posición de la parrilla, pues ese es el tema. Es un sensor que está debajo del coche, que apunta a una señal que hay en el suelo y que se pone antes de la salida, y que mientras este sensor esté marcando que hay conexión, está bien. Pero, ¿qué pasa? No es un sensor que es un punto, no es un punto, no es un punto recto, así un punto de láser. Entonces, tiene un haz, como un cono, y por tanto permite una tolerancia, permite que el coche no esté exactamente en el punto cero, permite que el coche se haya movido un poco para adelante, un poco para atrás, o que esté en un cierto punto, y que por tanto, mientras el sensor detecte que el coche está allí, en esa zona, los comisarios deportivos consideran que no se ha movido, antes de que se apaguen las luces. Otra manera de sancionar es que te pares antes o después, ya directamente, que te hayas parado y que no te detecte. No hace falta que te muevas, claro, tú no te puedes mover, pues te puedes dar un metro antes o un metro después, que ya te hayas pasado la raya. Y si no hay ninguna parte de contacto de los neumáticos con las líneas, sea de los laterales o la frontal, o sea que te hayas pasado hacia un lado o hacia adelante, o hacia atrás, también te podrían sancionar si los comisarios lo consideran. Pero aquí lo importante, y que es lo que dijeron los comisarios en el reporte, cuando explicaron por qué no sancionaron a Lando Norris, es por el tema del sensor, porque el sensor no detectó en ningún momento que el coche había salido de su zona de influencia, y por tanto, para los comisarios deportivos, el coche estaba bien situado. ¿Qué podían haber dicho? Hombre, si estás fuera de las líneas, si alguna de las zonas de contacto del neumático no estaba tocando las líneas. Aquí, seguramente sí, que podíamos haber sancionado, porque yo estuve buscando y, fijaros, en esta imagen de Russell, que enseguida se quejó por radio, diciendo, es que Norris ya se ha salido, ha salido antes, ha hecho un jam start, ha saltado la salida. ¡Bah! ¡Ostras! Yo lo siento, pero no soy capaz de decir si en este momento, después de haber hecho el primer intento de salida, fallido, Lando Norris, alguna parte del neumático, no estaba tocando en la línea blanca. Yo en esta imagen no lo puedo ver, no me atrevo a decirlo, entiendo que los comisarios lo revisaron, entiendo que vieron que la zona de contacto estaba tocando la línea y, por tanto, no había motivo por sancionar, porque el sensor, el transponder, tampoco había detectado que se había salido de, vamos a decir, su zona de visión y que, por tanto, no había hecho ningún false start. Otra cosa es que cuando Lando Norris suelta por primera vez el embrague, o sea, por el sistema, el coche no se hubiera parado y hubiera sido avanzando y ya hubiera tenido velocidad en el momento en que se apagan las luces. Eso sí, es otra historia, pero el coche estaba parado. En el momento en que se apagaron las luces, el coche de Lando Norris estaba parado. A mí me parece que tocando la línea y, por tanto, dentro del cuadro y el sensor marcando. Con lo cual, los comisarios deportivos dijeron no further action y se refieren en concordancia con el sensor de posición que es el que define. Es lo que hay. ¿Que habría que cambiarlo? No lo sé, pero no sería fácil de cambiarlo. Por lo que hizo Lando Norris hay que definirlo de alguna manera. Hay que tener un sensor que calibre si realmente estás adelantado o no estás adelantado, si realmente en el momento de la salida estabas en tu posición o no estabas en tu posición. Es el criterio que se está siguiendo. Me parece perfecto si lo aplican de la misma manera y con el mismo rigor siempre. Nada que decir. Que se podría hacer lo que hice de las fábricas de lecciones el año pasado, darle un vistazo al vídeo, que yo lo aplicaría. Y sería mucho mejor para todos. Y seguro que tienen, la Fórmula 1 tiene sistemas para implementarlo, pero era una idea, un concepto que si quieren, para adelante, que venga, le cedo lo de los derechos, no pasa nada. Bueno, fue polémico. Y es polémico porque desde fuera, cuando tú lo ves, dices, este tío se ha saltado la salida y no la han penalizado. Pero sí, tiramos del hilo y vemos realmente el por qué y el por qué no. Bueno, seguramente ahora alguien dirá, hombre, pues no estaba tan claro. Bueno, pues oye, si os he aclarado algo, ya me vale. Y cada uno puede seguir pensando lo que quiera. Checo Pérez, la salida con Alonso, para mí clarísima. ¿Vale? Clarísima. Fijaros la posición de Fernando Alonso. Si no hubiera frenado, hay contacto. Y eso es lo que los comisarios deportivos analizan. Y ven, si realmente el coche que viene por detrás ha tenido que frenar, hacer una maniobra evasiva para evitar el contacto, eso es salir de la zona de pit stop de manera insegura. Y para mí, yo creo que es clarísimo porque si aquí a Fernando Alonso no frena y gira un poco el volante para esquivarlo, es contacto. Por tanto, la penalización me parece correcta. Son 5 segundos. En esto se mantienen los 5 segundos. Se han aumentado a 10 en caso de ganar ventaja en pista a la hora de adelantar a alguien. Y también en las maniobras de Magnussen, en lugar de 5 segundos por causar una colisión, fueron a 10, pero ese ya es al criterio de comisarios deportivos. Cuidado que Checo Pérez, un punto de penalización, tiene 8. ¿Vale? Recordad que a 12 es una carrera de suspensión. Por tanto, tiene 4 de margen que tendrá que ir con mucho cuidado porque esto va acumulando. No hay nada que decir. Tuvo que tomar una maniobra evasiva para evitar la colisión. Para mí, clarísima, sin ningún tipo de problema. Y además, las imágenes lo vimos. Yo lo vi en carrera cuando estábamos haciendo la transmisión. Enseguida vi que había tenido que frenar y por tanto me parece muy justo. Lo que os decía de Magnussen, la colisión, 10 segundos. Luego para ganar ventaja también, 10 segundos más. Fue acumulando, aquí la tenéis, 10 segundos. Me parece perfecto que estas maniobras se penalizan más. Porque si no ganar ventaja yendo por fuera a alguien que te está frenando, 5 segundos, se amortiza muy rápido. 10 ya cuestan más. 10 ya cuestan más. Y si pusieran 20, la gente iría con más cuidado. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, queda ahí dicho. Porque lo de devolver la posición a veces ya os he hecho que era un poco ambiguo, sobre todo cuando hay que investigar y no está muy claro. Bueno, una cosa que hablábamos de Bergman. Os decía lo de Bergman. ¿Os acordáis que había sido una carrera muy dura psicológicamente y físicamente? Pero más para él. Que no había hecho ninguna carrera de Fórmula 1. Reposacabezas. Este es el casco del piloto. Esta imagen de Fórmula 1 es bestial. Este es el casco del piloto. Y tiene lo que es el reposacabezas, que no es otra cosa de una pieza en U, de fibra de Kevlar con una espuma que, en caso de accidente, absorbe la energía del movimiento de la cabeza. Algunos pilotos, se quejaba Bergman cuando probó el coche, tienen como unos pequeños topes, aquí lo veis en los lados, para evitar en las curvas de alta velocidad en circuitos de este tipo, mover menos la cabeza. Hace un tope. Es como si pusiéramos un trozo de espuma aquí, cuando... Pues antes hacemos tope y, por tanto, les permite reposar y hacer menos esfuerzo con la cabeza, con el cuello, para mantenerla. Bueno, fijaros cómo terminó en este círculo. Fijaros cómo terminó la pieza completamente arrugada. Y eso es producto de los golpes de la cabeza de Bergman, que al final ya aseguro que terminó la carrera con la musculatura del cuello completamente exhausta. Vamos a decir. Y cada vez tenía menos fuerza para poder controlar la inercia de la cabeza y el casco, que obviamente es una masa, es un peso, que con todas esas ges laterales se mueve de un lado para otro y terminó golpeando. Algo que no es rígido. Esto es blando. Es una fibra de Kevlar que absorbe y dentro hay una espuma. Por tanto, es lógico que se va deformando. No es que fuera dándole golpes de cabeza, pero sí que a base de ir haciendo golpecitos pues terminó rompiendo esa pieza que está diseñada en caso de accidente. De poder absorber la energía y que, pues estar así, seguramente seguía cumpliendo su función porque dentro aún queda la espuma, que es muy densa y algún día os la he enseñado, que absorbe los impactos y la energía de los impactos, sobre todo. Mercedes, bastante perdidos con el tema aerodinámico, sobre todo en el tema con Hamilton. Aquí os he visto esta imagen partida por la mitad. El ala que estrenaban aquí de baja carga, muy curiosa, con un corte redonda en el flap superior, pero un ala muy interesante de baja carga, quizás de las demás de bajo carga de la parrilla, pero que Hamilton no era capaz de hacerla funcionar. Se encontraba muy incómodo con la parte posterior, pierdes carga y, por tanto, en un circuito con esta alta velocidad, si no tienes confianza en el coche, es muy difícil que salga los tiempos. Probó de montar una ala de más carga. Se encontraba mucho más cómodo en las curvas. Seguro. En la frenada, seguro. En los momentos de tracción que hay pocos, pero lo sabía. Seguro. Pero luego a las rectas perdía mucha velocidad. Perdía eficiencia y, por tanto, los tiempos no salían. Aparte que no te podías defender ni podías atacar en caso de tener algún coche cerca en zona de DRS y, por tanto, ambos fueron otra vez a la carga de menos carga con el gurning, con ese aletín, con ese ángulo en la parte superior para encontrar un poco más de carga e intentar encontrar esa zona óptima que no encontraron en Mercedes aerodinámicamente hablando en el Gran Premio de GEDA, pero me pareció curioso que estuvieron trabajando para arriba y para abajo. Por eso que a veces los equipos, lo decíamos, lo del ritmo. Bueno, es que a lo mejor no encontraron el óptimo del coche. Mecánicos de Ferrari probando una nueva pistola. Aquí lo tenéis para hacer cambios en el ala durante la carrera. Es una de las cosas que se puede cambiar durante la carrera. Es una de las cosas que se puede cambiar también en el parque cerrado y, obviamente, si lo haces durante el pit stop porque el neumático a veces cambia el balance, depende de qué tipo de neumático, depende también de la carga de gasolina que lleves, depende de los comentarios del piloto, pues se puede cambiar el balance aerodinámico durante el pit stop y lo que hay que hacerlo con una maniobra rápida, con una pistola que te permite contar los puntos y decir, pues le vamos a dar dos vueltas o una vuelta y media o tres vueltas hacia arriba o hacia abajo si quieres quitarle alas, si quieres darle, dependiendo y que además no molestes a la gente que está haciendo el pit stop y, por tanto, tienes que hacerlo desde delante y con esta pistola larga porque el punto de ajuste del flap para cambiar el ángulo de incidencia de los flaps está aquí en la parte más inferior. Bueno, cositas que siempre que estoy en el pit lane las veo. Me gusta fotografiarlas para enseñaroslas a vosotros a ver qué os parecen. También otro detallito, cuando se diagnosticó que Sainz no podía correr y que le estaban operando en un hospital, se decide entrar a Berman y, hombre, lo más notorio es cambiar el dorsal. En el quirófano, vamos a decir quirófano, es de esta pieza que hay la luz, se dice quirófano en las carreras, pero también muchas otras cosas, los cinturones, los pedales, el volante, hay algún piloto que tiene un volante especial, el asiento que está hecho a medida para cada una de las piezas, el reposacabezas, hay pilotos que les gusta tener más o menos topes en reposacabezas, el ajuste de los espejos, o sea que hay varios cambios que hay que realizar, no el motor ni el cambio que sigue contando para Sainz, utilizo el mismo. Los puntos son para Berman, pero el motor y el cambio que utilizo y todas las piezas que cuentan para las unidades de potencia y transmisiones son las de Sainz y por tanto sumen en la casilla de Sainz, eso sí que no cambia en el reglamento. Y finalmente la fabricación que estuvimos haciendo este fin de semana sobre el peso que añaden los equipos en los monoplazas con las piezas de carbono, algunos las barnizan para ahorrarse la pintura o incluso para ahorrarse el adhesivo, bueno, estuve preguntando a todos los equipos de la parrilla y muchas diferentes opiniones, entre el que pone adhesivo solo, a los que pintan, a los que en algunas zonas pintan, en otras ponen adhesivos, pero como todos hay muchísima tecnología también en Fórmula 1 para intentar encontrar hasta el último gramo, hasta la última décima, y cuando estás luchando la clasificación en la décima, 100 gramos influyen. Contad que más o menos, a grosso modo, la decoración de un coche y pintura puede pesar entre kilo y kilo 200, kilo 600, por ahí en ese rango, pues si puedes bajar 100 gramos, a lo mejor 10 kilos son 3 décimas, que son centésimas, 3 centésimas, 4 centésimas, a lo mejor supone una posición en la parrilla. Cuidado, por eso que hay mucha tecnología ahí invertida en el tipo de pintura, en el tipo de adhesivo, la aplicación, como siempre la Fórmula 1 en límite en todos. Bueno, el lunes ya me voy hacia Melbourne, a una carrera espectacular, la ciudad vive el fin de semana y Australia en general de una manera muy intensa, muy acogedora, nos sentimos siempre muy bien en Melbourne y estoy seguro que nos va a deparar una buenísima carrera, con más o menos adelantamientos, con más o menos espectáculo, pero la F1 sigue siendo espectacular. Claro que sí, viva la Fórmula 1 y la madre que la parió. Nos vemos en... Bueno, yo me voy de rally, casco y vaya que llego tarde. Gracias, déjame comentarios.